¡Suscríbete al canal! El Valle de Yunguilla y obviamente por Girón TV también. Como siempre, les invitamos a interactuar vía telefónica. Si lo desea, puede venir a nuestros estudios y hacernos conocer sus inquietudes, sugerencias, novedades en su barrio, comunidad, institución, etc. También puede enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Sus comentarios en Facebook y Twitter también damos lectura. Este informativo es categorizado como A, apto para todo público y está conformado de contenidos y informativos o de opinión y F, formativo educativo y cultural. Estos son los titulares que desarrollaremos en el transcurso de este noticiero. Planta de tratamiento de aguas servidas corre peligro en Cochaloma. Tres heridos y tres accidentes de tránsito se registraron en el tramo Portete-El Pongo. Una semana sin agua por rotura de ducto afecta a 650 familias de Girón y Santa Isabel. Aguas servidas de Lentag van directamente al río Rircai. Con normalidad se desarrollaron comicios electorales en Girón. Y en Girón, Guillermo Lazo gana con amplia diferencia. En Parque Infantil se probó nueva iluminación. Y también estaremos dándoles a conocer los resultados oficiales de las elecciones desarrolladas. Obviamente con los resultados que competen al área de Girón. La planta de tratamiento de aguas servidas de la comunidad de Cochaloma, perteneciente a la parroquia La Asunción, construida hace unos seis años, corre peligro de perderse debido a que las lluvias registradas semanas atrás socavaron la base. Del hecho tienen conocimiento las autoridades. Sin embargo, nada aún se ha hecho. Manifestaron el pasado martes moradores que solicitaron a este medio cubra el informe. Los esfuerzos comunitarios no han dado resultados. Moradores de la comunidad de Cochaloma, perteneciente a la parroquia La Asunción, están preocupados por el deterioro de la planta de tratamiento de aguas servidas. Pues, aseguran que hace más de un año detectaron el problema y no se han tomado correctivos. Y con las precipitaciones lluviosas de este invierno, se agudizó el problema. Se está socavando el terreno a causa del mal tiempo, a causa de las lluvias. Y la planta prácticamente está por romperse. Son al menos unas 50 familias las que utilizan el sistema, que fuera construido hace pocos años. Se construyó con, creo es, no estoy bien seguro, pero creo que es con los estudios realizados en la administración de la señora Masta Jiménez. Después la obra se ejecutó con el señor Jorge Duque. Las aguas luego del tratamiento son devueltas al río Tobachirí y posterior al Rircay y Jubones. Después del procesamiento, de pasar por los filtros y todo que tiene la planta, sale el agua, digamos, un 50 o 60% en óptimas condiciones para ser rehusada para el regadío. Hoy esta construcción corre el riesgo de perderse debido a hundimientos en la base. Por ello piden la intervención de la municipalidad. Calculan que la inversión fue de 60 mil dólares. Desde un año atrás se ha venido gestionando en el municipio con las autoridades correspondientes para que se atienda y se dé mantenimiento y los arreglos necesarios y oportunos. Nos está afectando bastante, horrible, porque mire cómo está y estamos aquí pendientes a ver esto, cómo podemos hacer, porque tenemos el problema que va a irse con todo y nos quedamos sin el servicio. Consideran que es más factible arreglar antes que se pierda y tener que volver a hacer. Si breve hubiéramos hecho ese trabajo, aseguro que no hubiera pasado tal vez esto, porque atrancaba el muro de contención, porque ya sabía que tener para abajo es flojo. El problema más serio que hoy tenemos inicia desde los primeros días de febrero, lo cual hemos acudido enseguida al municipio. Han venido los técnicos a hacer una evaluación, a hacer la inspección, pero ha quedado solo en eso. La comunidad con Mingas ha intentado evitar que la planta se pierda, pero sus intervenciones no han dado resultado. Así mismo estaban todos reunidos aquí para poner dicho atrancando un poquitico, pero se ha ido todo esto, porque esto todavía estaba con la malla parado. Pero ahora ya se fue con tanto que llueve y esperamos otra lluvia y ya se va la otra planta grande. Y al romperse esta planta quedaría sin servicio la comunidad, estaría en los baños, los sanitarios, pero no se podría usar porque estaría al aire libre la contaminación. Igual al romperse sería un foco de contaminación porque acá abajo tenemos la quebrada. He querido tomar otras acciones con ayuda del señor presidente de la junta parroquial para ver si hay otra institución que nos pueda ayudar, pero no existe otra institución porque dicen que es competencia exclusiva del municipio de Girón. Únicamente tendríamos que seguir luchando hasta cuando el municipio ya tome cartas al asunto, el municipio ya haga su gestión, arme su proyecto y luego busque adelante sacar el dinero. Esta es competencia inclusiva del municipio. Queremos que nos ayude, que nos vea, que vengan, que miren y nos preste unas ayudas para poder seguir, se puede decir, usando vuelta en otra lluvia, se va todo y fin. ¿A quién podemos acudir si no nos ayuda el municipio? Hacer, arreglar, para hacer el muro, para hacer este trabajo, no tenemos. Y ahora que nosotros también pagamos de todo, incluso pagamos del basurero, todo ya nos están cobrando ahí, pero sí deben también compartir con nosotros siquiera un poco por lo que tenemos aquí este problema. Se cree que el problema podría tener su origen en el cambio del sitio donde los estudios originales indicaron que se asiente, pero por razones desconocidas se lo hizo a unos 40 metros hacia abajo. De ahí, hace unos 40 metros más arriba, ahí es los estudios y los planos que estaban hechos, hace más arriba. Y en caso de que ahora se llegaría a construir de nuevo, tendría que salir allá donde era antes. Únicamente mi opinión es de que el municipio piense en hacer una nueva planta en otro lugar más seguro, más firme, y que comience ya sus gestiones, sobre todo digamos armar su proyecto. Con su proyecto armado, el señor alcalde del municipio, quien esté de turno, pueden gestionar los presupuestos a cualquier institución. Qué pena de que haya suscitado esto, pero para mí, sin ofenderle al señor alcalde, parece que es parte de él también, porque se despreocupó en hacer este contrato, esta obra de que era del 2016. Hoy dialogamos sobre este caso con el director de Obras Públicas Municipales de Girón, ingeniero Hernán Campo Verde, quien aseguró que la municipalidad está tomando acciones sobre esta planta. Dijo que se ha alertado desde hace años a los miembros de la comunidad. Además aseguró que la estructura ha sido levantada sobre un terreno no apto, por lo que el arreglo puede llegar a costar la misma cantidad que hacer una nueva planta. Enseguida los detalles. El problema técnico que se está dando ahí es que está en un suelo malo. La cimentación no se ha realizado un estudio geotécnico previo a la construcción de la magnitud de esta estructura. La planta, lastimosamente, se ha implementado en un material de relleno. En este material, lastimosamente, hay una filtración de la planta y con lo que el agua recorre se va socavando. Por parte de la municipalidad se está tomando ya cartas en el asunto. Se ha contratado un estudio geotécnico. El estudio está haciendo la empresa de cuenca, suelo Teg, experta en suelos. Está realizando el ingeniero Rodrigo Pesantes, en las que ellos, en conclusiones y recomendaciones del estudio que realizan, nos dicen, geotécnicamente, los suelos encontrados hasta la profundidad alcanzada en el muestreo son arcillas plásticas, comprensibles, deformables. Presume que el proceso de diseño y construcción de la planta no se realizó una evaluación geotécnica del predio. Esto quiere decir que antes no se evaluó el piso técnicamente en el que se iba a cimentar esta obra. Es una obra de una magnitud estructural que tiene un peso considerable. No se consideró la cimentación, el suelo que se estaba realizando. Y ellos, para finalizar su informe técnico contratado por el municipio, nos informan que dice, para establecer acciones definitivas a tomar con finalidad de dar estabilidad a la planta y garantizar su funcionamiento y permanencia a largo plazo, se debería profundizar este estudio. Sin embargo, de ello teniendo en cuenta el resultado obtenido en el presente estudio, donde se evidencia que la consistencia del suelo natural es blanda, hasta la profundidad alcanzada en el sondeo 8 metros. Es muy probable que las soluciones definitivas que se obtengan impliquen costos e incluso igualen o superen los costos que generarían la construcción de una nueva planta en otro lugar técnicamente adecuado. Entonces, estamos hablando que prácticamente en este momento, en el lugar en el que está la planta, no hay una solución más que cambiar de lugar de la planta. Antes de entrar a la entrevista, revisé cuándo se ejecutó esta obra y tiene la fecha de contrato de julio 2011. Eso quiere decir que en la administración anterior probablemente se hizo la construcción y no se preveó estas cosas que les estoy diciendo y que prácticamente es un tema técnico. Recién se hizo esta semana este estudio y así mismo con paso acelerado nos están entregando el informe. Ahora nos toca reunirnos técnicamente y ver cuál es la mejor opción, viendo también los recursos económicos que haya y la forma en la que podamos ayudarle. Lastimosamente, en el mismo estudio está diciendo que se encuentra a 8 metros, se encuentra recién un suelo medio compacto. O sea, todavía ni a los 8 metros que hacen la perforación para realizar el estudio no encontramos el firme que se llamaría. Entonces, hablamos de que nos toca construir una estructura grandísima. Del que tengo conocimiento, el ingeniero Juan Carlos Pizarro, que estuvo anteriormente ya llevando este asunto, él me comunicó que había enviado un oficio indicando a la comunidad en el 2014 que se debe dar prioridad con presupuesto participativo para realizar tal vez un muro de contención para que la planta no sea. Realmente me dijo que la comunidad había dado prioridad a otras situaciones, a otras construcciones, a otros trabajos, y no se había dado esa atención que el ingeniero en un oficio había pasado en el año 2014. O sea, que estamos hablando de que no es nuevo el asunto si el ingeniero ya hizo una evaluación y dio su criterio técnico. Continuamos. Moradores de la calle Julio Calle, tras del cementerio, piden que la policía haga patrullaje por el sector en horas de la noche. Pues han observado en los últimos tiempos a vehículos y personas desconocidas merodear en forma sospechosa en las madrugadas. Piden que se intercepte a estos desconocidos, pues temen que posiblemente podrían estar analizando el lugar y el movimiento de las personas para en algún momento causar perjuicios. El Ministerio de Defensa, el Museo Casa de los Tratados, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su extensión Girón, se complacen en invitar a ser partícipe de los actos conmemorativos de la suscripción de los Tratados de Paz y Límites de 1829, a realizarse el día 24 de febrero a partir de las 16 horas 30 en las instalaciones del museo. Seguros de contar con usted en tan importante evento, agradecemos su presencia, firma atentamente Ingeniera Aida Abril Guerrero, Administradora del Museo, Magíster Iván Petrov Rojas, Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el Dr. Milton Calle Vallejo, extensión Girón, también Director de la Casa de la Cultura, extensión Girón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más informaciones. La Nueva Minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La Nueva Minería Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Me preguntaba si usted es perfecto, no tiene arrugas, una cicatriz, una cana, y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada, o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos, acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Autorización 0402 CNE Elecciones Generales 2017 Hola, mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarque, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para junto a la prefectura y Paul Carrasco trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de la SUA una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del Calzado y Joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos se han generado más de 93.000 oportunidades de trabajo. Porque la SUA con empleo gana. ¡SOLIMAN! El héroe solidario. Prefectura de la SUA. Si un transporte escolar se para, el mundo se pare. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planeas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua. Giros y encomiendas rápidas y seguras. En Santa Isabel, Farmacia Pharmax, Yunguilla Center, está de turno. Está localizada en Abdón Calderón, kilómetro 62, y vía Girón, pasaje, teléfono 411-2846. En Girón, Farmacia de Turno, Farmacia Guayaquil, en la Antonio Flor, 665 y Córdoba, teléfono 2275-273. En el sector del templete de Portete de Tarqui, se produjo un violento choque entre un vehículo tipo Jeep Mitsubishi y un camión en la madrugada del 18 de febrero. Producto del impacto frontal contra la parte lateral del cajón del camión, resultaron heridos los tres ocupantes del Mitsubishi, que terminó destruido. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador verificaron que los heridos eran padre, madre e hijo. ECU-911 despachó para brindar auxilio a socorristas en ambulancia desde Cuenca, quienes se encontraban a 26 kilómetros, mientras que a bomberos Girón, que están a 12 kilómetros, se les solicitó un tanquero para realizar labores de limpieza por derrame de combustible. Se sospecha que uno de los vehículos invadió el carril, siendo este el motivo que ocasionó el incidente. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador trasladaron a los vehículos accidentados a un patio de retención para las averiguaciones. Otros accidentes sin heridos se registraron el 17 de febrero en horas de la noche en el sector de El Pongo y otro en Santa Ana un día antes. Atención a este servicio social de Girón TV a quien haya perdido, quien haya perdido una perrita Fox Terrier, le comunicamos que fue encontrada en las inmediaciones de la Agencia Nacional de Tránsito Girón en la calle Antonio Flor y Jorge Araujo. Quien se sienta con derecho, se ruega comunicarse con el señor Patricio Sánchez al teléfono 096-777-1585. Repetimos, 096-777-1585. Al menos 650 familias de Girón y Santa Isabel que usan el canal de agua potable cuya toma inicia en el río Rircay y lleva líquido hacia el valle de Yunguilla están sin el servicio básico por más de una semana a consecuencia de un deslave que rompió el ducto. Los moradores se acercaron al lugar de la rotura del tubo pero descubrieron algo más preocupante que también se rompió el canal de aguas hervidas pero eso no es todo. Descubrieron que la planta de tratamiento no está cumpliendo su labor por lo que las aguas del alcantarillado de Lentac se vierten directamente al río. También les preocupa que hay peligro en la base de la vía principal que une las provincias de la Azuay y el Oro. Por esta razón dicen haber solicitado atención de las autoridades pero no han sido escuchadas manifestado. De verdad nosotros bien apenados con las autoridades que no nos ayudan a tomar cartas en el asunto hoy tenemos el problema de la tubería que alimenta a 650 usuarios de los cantones Girón y Santa Isabel y estamos afectados de verdad se nos va la tubería y en eso tenemos el inconveniente de las aguas del alcantarillado que igual se une hacia allí y está destruyendo hasta la vía principal donde nos vamos a quedar intercomunicados sin poder viajar a ningún lado. Venimos a arreglar el agua potable que utilizamos del proyecto regional y vemos que hay una contaminación grande en el río que baña toda la parte baja de las comunidades y así sigue su curso. El caudal va para, me imagino que se reúne con el río Jubones y va hasta dónde, ¿no? Hay una unión, ha de ser una cuadra más o menos a donde se desemboca las aguas hervidas de la comunidad de Lenta, de la Loma de Lenta pero este desagüe se va ya a canal abierto y desemboca en el río Rircay casi junto al puente antiguo del río Rircay y un pantano negro muy mal oliente la gente se enfermaron con estos malos olores pero la parte más preocupante, oiga mi señor periodista es, Dios mío, las aguas estas hervidas que desembocan al río Rircay a dónde que nosotros en los carnavales hacemos nosotros turístico todo el Valle de Yunguilla en las playas del Rircay Jubones, todos sabemos salir nosotros dicho que a disfrutar el río y sabemos hasta coger el agua del río para cocinar porque uno se va llevando alimentos crudos para cocinar, para bañarse, para lavar todo y realmente estamos nosotros preocupados por nuestro cantón Santa Isabel los nuevos sectores, el cantón mismo estamos por estas fiestas del carnaval la municipalidad de Santa Isabel estamos ya haciendo los arreglos porque cada año ahí arreglamos para los carnavales o sea, es turístico pero voy viendo esto yo esto voy a dar paso al consejo y ver realmente conversando con ambos alcaldes con ambos municipios de ver de otra manera mi preocupación es que las autoridades que han hecho con esta situación porque realmente nosotros en la parte baja lo que es Naranjos La Encontrada Zulupali Atalaya utilizamos el agua lo que es de este río Riricay siempre en las épocas de sequía no tenemos agua entonces nosotros utilizamos para lavar nuestra ropa para bañarnos incluso muchas personas utilizan hasta para el uso doméstico que si pongan cartas sobre este asunto porque para abajo vivimos seres humanos que pena porque mucha gente muchos agricultores trabajando por ahí beberán esta agua niños, animales utilizan para sus huestos que se llama en la parte más abajo que pena en algunas ocasiones siempre eso ha sido mi preocupación en las reuniones que he tenido en la municipalidad de pedir al señor alcalde de este periodo que nos ayude porque esto se viene presentando desde el periodo del señor Jorge Duque ya que este trabajo hicieron en la administración de doña Marta Jiménez durante todos estos años el agua se ha estado contaminando las aguas del río o incluso la ingeniera Yasmín que ella es del medio ambiente tiene el informe hizo un levantamiento del informe y de la contaminación que se está provocando pero como usted acaba de ver no ha habido ninguna solución mejor se ha empeorado la situación y ahora está hasta en riesgo la vía grande Girón Pasaje porque está a escasos metros del derrumbe tan grande que se ha provocado por la agua que viene hay un canal que recoge el agua lluvia de la vía viene el agua del acantarillado y por al lado pasa la tubería que era anteriormente de los señores del Juris y que hoy pertenece a más de 600 familias de los dos cantones tanto de Girón como de Santa Isabel en virtud de eso nosotros estamos ahora no pidiendo porque hemos venido clamando todo este tiempo ahora exigimos que haya un control en primer lugar para que no se siga contaminando el agua del río Rircaíes no hay ningún tratamiento que se esté haciendo en ese tanque seguramente cuando hicieron pondrían algún material para que se filtre o los sedimentos quede al asiento pero más de eso en ningún momento se está dando tratamiento al agua para que no se contamine las aguas del río hablamos con los dirigentes de las obras públicas dijeron que no era competencia de ellos pedimos al consejo provincial tampoco del señor alcalde tampoco no hemos tenido ningún apoyo y porque no se previene ahora tenemos las consecuencias que usted está viendo uno como comunidad que he venido ahora a hacer esta inspección con el resto de los compañeros de que aguas hervidas han estado inscurriente al río Rircaí y también oiga porro realmente es una sorpresa algo bárbaro porque nosotros fin de año carnaval siempre nos vamos a las playas de Fugones el río Rircaí se acumula con el río Fugones a la cual nosotros hemos estado revolcando entre la caca pudiera decirle pues no yo ya hago un llamado a las autoridades al municipio de Girón porque él fue el que hizo este proyecto de los alcantarillados tanto aquí en Lenta como en la cooperativa Lenta queremos que por favor las autoridades tomen cartas en el asunto se una el cantón de Santa Isabel con el cantón de Girón y nos ayuden a solucionar esto si no hubiese pasado esto hoy que estamos viviendo las comunidades no hubiésemos sabido la contaminación que tenemos Bárbara tanto como es lo que es la parte de Tobachirí la quebradita lo que va del puente Liguerón y más lo que tenemos aquí del corazón de Lenta lastimosamente tenemos este el presidente de Promejoras pero que no no nos da oído no tenemos nada que ver estuvo aquí con el señor vicealcalde cosas que no nos dio ninguna solución pedimos a las autoridades que por favor es hora compañeros de trabajar por la gente del pueblo no solo lo que es en el centro somos gente del campo que estamos esperando que nos ayuden les pedimos de favor señor alcalde de Santa Isabel y señor alcalde de Girón por favor tomen cartas en el asunto es gente del campo que necesitamos ámbito personal del ministerio de transporte y obras públicas llegaron al lugar y dialogaron con los ciudadanos los técnicos manifestaron no tener autorización para brindar entrevistas a medios de comunicación los profesionales hicieron una inspección del lugar y se percataron de la contaminación de las aguas del río Lircay como también de la falta de agua potable en las comunidades analizaron los deslaves que están a pocos metros de la vía y el efecto del canal de aguas lluvias que recoge gran cantidad de líquido de ambos lados de la carretera y que desbordan en ciertas ocasiones al canal lo cual podría poner en peligro la vía principal que une las dos provincias los técnicos se comprometieron en hacer llegar de inmediato el informe a las instancias superiores para tomar lo más pronto una resolución se prevé que se pueda construir un muro de gaviones en el sitio para evitar problemas mayores en caso de que se sigan y se continúen las lluvias fuertes en este sector mientras tanto las familias continúan sin agua potable y con estos problemas y sobre este caso también hemos consultado al director de obras públicas municipales de Girón ingeniero Hernán Campo Verde quien manifestó que la municipalidad tomara cartas en el asunto para dar solución al caso de la rotura del ducto de agua potable como también a la contaminación de las aguas hervidas que están yendo directamente al río afirmó que la planta necesita mantenimiento como usted mismo lo comenta ha habido un derrumbe restimosamente este invierno a veces los suelos blandos los suelos que están son como le digo malos tienden a derrumbarse en esta época de invierno pero de lo que tengo conocimiento ya hubo un derrumbe anterior se dio un mantenimiento este derrumbe tapó o taponó exterior de la parte exterior tapó taponó la planta y con la maquinaria del municipio se procedió a hacer la limpieza se realizó la limpieza y ahora tengo conocimiento hablé con el ingeniero Juan Carlos Pizarro que estaba encargado de la planta en esta cuestión y me dijo que realmente vamos a dar un mantenimiento en los próximos días en lo que también se va a realizar el cambio de válvulas tuberías y filtros para arreglar este problema de la misma forma en una tubería que sale de la misma planta si hay este problema de que se ha soplado la tubería por este mismo motivo de un derrumbe que ha hecho colapsar esta tubería pero que igual me informa que en los próximos días vamos a encauzar esa tubería para que darles continuidad para que la gente no tenga ningún prejuicio en este tema esta planta está en servicio o está poseado puesto que hicimos un recorrido y la planta está en su interior llena de rojo y el desboque más abajo es por donde están causando malos horores y saliendo directamente hacia el río claro así es como les digo se va a dar un mantenimiento interior porque realmente la necesita en los próximos días estaremos con mano de obra del municipio realizando esos trabajos lo que está sobre el residuo es decir están pasando directo no ingresan a la planta al momento si exacto así es tenemos esta fuga sería prácticamente hasta que no se empate la nueva tubería la tubería que ha colapsado cuando lo pueden hacer puesto que hay preocupación de la ciudadanía en primer lugar porque obviamente no está el final de servicio la planta y luego de ello el río más abajo se aproxima el carnaval y esto el vecino antes de saber le utilizan este río para atraer el turismo y con esta situación como está en un momento de contaminación pues podría afectar eso y no solamente eso sino también el uso que le dan al agua Sí como le digo estos días vamos a mandar ya personal para que nos ayude con esta situación tenemos copado los trabajos que estamos realizando esta es una obra emergente y vamos a dar prioridad en estos días Ingeniero no sé si usted también tiene conocido sobre eso del agua potable y si es que alguna solución se le va a dar por el punto que el grupo está de rojo también Sí de la misma forma el agua potable que está conduciendo el agua vamos también de paso que vamos a ir allá vamos a solucionar también ese tema y evitarnos ya bueno dar el servicio que necesita la comunidad ¿Y ahora en estos días? Sí en estos días vamos a solucionar todo eso digo son obras emergentes necesidad y prioridad para la comunidad ¿El presupuesto está disponible? Estamos manejando el presupuesto estamos manejando recursos de que mismo a la municipalidad para colaborar que la ciudadanía esté tranquila estamos trabajando para eso y nada más que comunicarles por el momento El chorro Canopy Tour invitan al carnavalazo 2017 en El Chorro con música bachata vallenatos y chicha artistas como Diego y Diego con la bachata y algo más también estará Manuelito y Gili Javier el rey del vallenato así es que ya lo saben el lunes 27 de febrero a partir de las 12 horas en el parador turístico El Chorro del Cantón Girón El concejal Fausto Avila ha propuesto en la sesión del consejo la construcción de un mirador en el sector de Gigantones junto a la vía principal que permita a los transeúntes hacer una parada y apreciar el denominado aerolito el proyecto no sería costoso y traería beneficios al turismo se indicó siempre hablamos de que uno de los atractivos turísticos es el aerolito de Gigantones ahí yo creo que deberíamos manejar un proyecto que no sería muy costoso en expropias un terreno muy pequeño junto a la vía que más o menos sería una especie de mirador del aerolito hay mucha gente que ahí se para solamente para buscar un espacio para tomarse una foto y nosotros nos jactamos tanto de esa belleza que sí tiene esa condición tampoco es que está ahí para nada deberíamos hacer insisto una expropiación de unos 250 500 metros cuadrados con un balcón con parqueadero para 3 o 4 carros para empezar si es que es más grande mejor y es un terreno casi baldío que no debe estar muy caro doctor Dios ahí por ahora como idea muy inicial presento o les doy a conocer y de pronto para que se convence con el alcalde con el arquitecto que se pueda hacer ya un levantamiento insisto es un proyecto no muy caro porque no necesita usted poner mayor mayor inversión y de paso seguramente los vecinos se pondrán su casetita eso ni pensemos nosotros nosotros solamente prestemos el espacio para que ya sea realmente un atractivo parece una buena idea compañero que realmente está abandonado el aerolítono y tenemos una vía la cartera antiguo cartera que era un pasaje como que tiene que estar ahí o sea habilitada y por su parte el concejal Javier Panamá planteó al seno del consejo la continuación de los trámites para la recuperación del espejo de agua del lago de cristal y la laguna de Xogra aquí tenemos un informe tema que ya por muchos años se vienen tratando es con respecto a la protección de las lagunas quizás este tema lo tocamos mucho cuando es tiempo de esteaje y llega el invierno y nos olvidamos y de nuevo persiste este inconveniente cuando ya tenemos esta problemática yo creo que es urgente que se de parte de alcaldía pues se delegue a la persona en este caso UGA que trabaje en este en este sentido tenemos las lagunas en este caso de Xogra que tuvimos problemas grandes hace pocos meses tenemos la de San Martín deberíamos concluir ya dentro de ello está pues la protección también lo que es el espejo de agua no debemos tener ya delimitado la franja de protección entonces yo creo que estamos ahora tenemos tiempo para trabajar para ya cuando llegue esta problemática en más que todo el esteaje tengamos ya definido y se pueda actuar caso contrario en ese momento no podemos no me des cuidado sino más bien ha sido el presupuesto que no tenemos para este año para hacer incluso tenemos que realizar la protección de toda la extensión de la zona de Tinagilias eso estaba ya y está dentro del plan de ordenamiento territorial pero no se lo ha realizado para realizar todos esos controles tenemos que hacer una ordenanza de protección del medio ambiente y ya lo tenemos ustedes lo saben en la ordenanza de protección de la laguna de San Martín igual tenemos que hacer para la laguna de Chobra y para las zonas de Páramo zonas protegidas del Páramo entonces lo que necesitamos es un presupuesto para poder realizar pero con respecto a la laguna de San Martín es el Senagua que está ahí ya los papeles para que nos den la delimitación por donde ha sido la laguna está en el Senagua los trámites esperamos que después de los cambios que están actualizaciones de 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 los usos de aprovechamiento de agua nos puedan dar ya la delimitación para nosotros hacerlo efectiva la ordenanza ya tenemos la ordenanza lista para la protección de la laguna de San Martín igual lo tenemos que realizar para Chobra y está pendiente en Tinagilias está probando el primer debate pero lo bueno es como dice Javier finalizar el trámite porque nos hemos quedado a medias y vamos a quedar con el resto de administraciones hicieron algo empezaron pero nunca terminaron el proyecto y vemos como está la laguna yo creo que la finalidad de Javier es decir terminemos con ese con ese proyecto de recuperación de la laguna de San Martín por lo menos y luego para pensar en las otras por mantenerse en nuestra sintonía a través de Girón TV y Chabelo TV como también a quienes a través del internet de achiras.net.es y las redes sociales nos siguen llegamos en este momento a Edison Vladivásquez en Nueva York nuestro saludo como también a Manuel Kirpi desde Atlanta nos sintoniza y también para Marcos Quito que sigue la señal a través del Facebook hacemos aquí un espacio publicitario enseguida estamos con ustedes la nueva minería se construye con tecnología ciencia trabajo responsabilidad social en Ecuador se construye la nueva minería la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo en especial Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa cartas videos licores y más a New York New Jersey Mineápolis España giros todos los días encomiendas martes miércoles y sábados estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba en Cumbe San Fernando Chumblín en Agengua cancele planeñas de luz teléfono telefonía móvil pago de catálogos y cobre el bono solidario Agengua giros y encomiendas rápidas y seguras lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los seis primeros meses de vida es la leche materna es 100% natural no tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable además refuerza el vínculo afectivo con su bebé pero cuando han pasado los seis meses las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria esto no excluye la lactancia materna es la leche pero también alimentos balanceados alimentos nutritivos aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados y recuerde la leche materna la alimentación complementaria los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente infancia plena su futuro es hoy ministerio coordinador de desarrollo social tú eres quien hace la diferencia la seguridad del peatón es lo más importante elijamos siempre el camino del respeto con relativa normalidad se desarrollaron los comicios electorales en girón este 19 de febrero en donde se instalaron 38 mesas distribuidas 16 en la escuela 27 de febrero 16 en el colegio rafael chico peña herrera y 6 en el colegio ciudad de girón en la escuela 27 de febrero el inicio del proceso electoral que debió ser a las 7 horas en varias de las mesas arrancó 10 minutos antes de las 8 a ciertos electores causó molestia en cambio la distancia para llegar al recinto ciudad de girón mucho más porque la vía estuvo cerrada ciudadanos se manifiestan sobre la jornada nosotros somos coordinadoras de mesa estamos encargadas de ayudar a la gente para poder ayudar en cualquier inquietud que ellas tienen la jornada se ha desarrollado todo con normalidad no olvido ningún inconveniente en cuanto a lo que respecta a la entrega de kits de papeletas todo eso ha estado normal no hemos contado con la ayuda de los señores militares y todo ha estado en buen funcionamiento el material ha estado correcto el inicio aquí estuvo en algunas mesas medio retrasado si lamentablemente al armar la urna a biombo teníamos que asegurarnos que esté bien entonces hubo un poquito de rechazo pero mínimo de ahí todo estuvo funcionando correctamente ¿cuál es la labor que a ustedes como ejército les han encomendado? nosotros estamos encargados efectivamente de la seguridad de todo el material electoral la cual se encuentra ya en las expectativas juntas entonces nosotros estamos encargados de que no exista ninguna novedad tanto en el quid electoral tampoco en la seguridad viendo que no existan personas ajenas de partidos políticos que hagan propagandas políticas y tampoco que estén en estado etílico ¿se ha cumplido esto? ¿ha habido alguna novedad aquí en este recinto? no antes no no ha habido ninguna novedad hemos tenido pequeños inconvenientes con personas que han estado en estado etílico pero inmediatamente conjuntamente con la policía se les ha sacado del recinto y no se les ha permitido sufragar de ahí por de otros lados no hemos tenido ninguna novedad el recinto electoral está medio distante hay que caminar ¿qué le parece a usted? está lejos más antes era en en el latio de Montcipio fue y ahí toda la vuelta de la de la donde es de las madres en el parque sí todo el parque era ahora después pasó acá a la 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 y después vino acá al colegio Rafael y ahora está de acá arriba está lejos está de caminar mucho no deja entrar ni lo está sí sí largo está esperemos que todo salga de una mejor manera y que el presidente que venga haga cosas que el pueblo necesita en realidad hoy todos todos los ciudadanos estamos aquí para realmente defender nuestro Ecuador y que el presidente y todos los los asambleístas estén de acuerdo para que nuestro Ecuador prospere en cuanto a la elección en sí en las mesas ha habido alguna novedad no realmente para para mí estaba un poco fácil no ha habido para en dónde confundirse pero en realidad no sé si es que para el resto de gente hay una sola papeleta donde que dice que si los presidentes o el elegido tiene que tener paraísos fiscales yo creo que ahí puede haber alguna confusión yo que pueden algunos decir no o sí pero en realidad para mí está todo bien como ser los campesinos lo que queremos es un nuevo cambio para el país es lo único que se espera de los candidatos es eso que cumplan lo que ofrecieron y Guillermo Lazo con amplia diferencia gana en el cantón Girón Guillermo Lazo ganó en todas las 38 mesas electorales del centro cantonal de Girón conforme ya a los datos oficiales que se han publicado en la página web del consejo nacional electoral que vamos a dar a conocer de inmediato vamos a iniciar con los datos que tenemos de la parroquia San Gerardo en la cual Guillermo Lazo obtuvo el 40.57% de la votación luego el candidato oficialista Lenín Moreno con el 38.84% de la votación son los dos candidatos que mayor votos recibieron en la parroquia San Gerardo Guillermo Lazo 129 y Lenín Moreno 127 el ausentismo llegó al 13.59% según los datos que nos trae la página del consejo nacional electoral con respecto a la parroquia San Gerardo vamos también a registrar a revisar los votos de la parroquia La Asunción en donde estuvieron también instaladas cuatro mesas en la parroquia La Asunción Guillermo Lazo obtuvo 689 votos Lenín Moreno 566 votos lo que representa para Lazo 46% y para Lenín Moreno el 36% el ausentismo en la parroquia La Asunción representó el 25.1% reiteramos estos son datos oficiales que las hemos tomado de la página del consejo nacional electoral y ahora vamos a revisar los resultados obtenidos en el centro cantonal de Girón en donde Guillermo Lazo obtuvo el 52.48% que da en total 2.846 votos luego muy distante Lenín Moreno con 26.4% con 1.542 votos el ausentismo en el centro cantonal de Girón se registró en el 45.6% estos son los resultados que se han obtenido con respecto a la nominación de presidente y vicepresidente en Girón donde reiteramos Guillermo Lazo ganó en todas las mesas instaladas en el cantón Girón y sobre el tema este de las elecciones nos han enviado un oficio para dar lectura por parte del Ministerio de Defensa Nacional es un comunicado oficial que titula las fuerzas armadas garantizan la seguridad del proceso electoral dice lo siguiente las fuerzas armadas del ecuador han cumplido una destacada labor en las tareas encomendadas antes durante y después de los comicios electorales del domingo 19 de febrero a lo largo de todo el territorio nacional se han desplegado alrededor de 40 mil militares con la misión de dar seguridad en coordinación con la policía nacional a los recintos electorales y juntas receptoras del voto así como apoyar la instalación de las mesas receptoras del voto y una vez finalizado el escrutinio entregar el material electoral al consejo nacional electoral en tal virtud el ministerio de defensa nacional y el comando conjunto de las fuerzas armadas rechazan enfáticamente los falsos rumores que involucran a miembros de la institución militar con supuestos hechos desestabilizadores dice la información que nos envía el ministerio de defensa es absolutamente falso que exista una supuesta sublevación por parte de un grupo de oficiales es mentira que militares estuvieran participando en algún tipo de fraude no es cierto que se haya producido algún tipo de confrontación entre coroneles y generales se han manipulado fotografías y videos para intentar engañar sobre una supuesta movilización de militares con otro propósito destino distinto a las labores asignadas es falso que el comandante de la tercera división general de brigada luis altamirano se haya sublevado las fuerzas armadas del ecuador no son actores políticos su misión en época electoral es resguardar y trasladar el material según los protocolos y cadenas de custodia que la ley establece frente a estos lamentables rumores que sólo provocan malestar en la ciudadanía el ministerio de defensa nacional y el comando conjunto de las fuerzas armadas recomiendan a los medios de comunicación y ciudadanos remitirse únicamente a las fuentes oficiales de información para no afectar el proceso democrático que vive el país reiteramos es un comunicado que envía el ministerio de defensa nacional a los medios de comunicación y el ministerio de defensa el museo casa de los tratados la casa de la cultura ecuatoriana benjamín carrión y su extensión girón se complacen en invitarle a ser partícipe de los actos conmemorativos de la suscripción de los tratados de paz y los límites de 1829 a realizarse el día 24 de febrero a partir de las 16 horas 30 en las instalaciones del museo y este 24 de febrero se desarrollará en este centro cantonal el desfile cívico-militar por los 188 años de la batalla de Portete este desfile que todos los años antes se los ha realizado el 27 en esta ocasión por haber coincidido con las festividades del lunes de carnaval se lo ha trasladado para el día viernes 24 de febrero nosotros como de costumbre este medio de comunicación estaremos llegando con las incidencias de lo que ocurra en el desfile a través de la pantalla de Girón TV en vivo y directo y también a través de www.achiras.net.es así es que hay que estar pendientes a quienes no puedan asistir a ver directamente por las distintas calles del cantón Girón estaremos en vivo con las incidencias del desfile y también recuerde que este domingo 26 de febrero se elige a la reina del carnaval 2017 evento que se cumplirá en el espacio social cultural y deportivo localizado en las calles García Moreno y Juan Mintimilla frente a la estación de bomberos o frente al mercado al mercado municipal del cantón Girón este evento se desarrolla el 26 de febrero con varios artistas que estarán también actuando durante la tarde y noche que se tiene previsto desarrollar estos acontecimientos vamos a revisar los resultados de la encuesta de la semana que decía la pregunta ¿qué es lo que más le preocupa del país? el desempleo la corrupción educación salud minería economía vivienda otros estas fueron las respuestas respuestas desempleo les preocupa a 25 personas que nos da un porcentaje del 28.74% la corrupción les preocupa a 38 personas el porcentaje es 43.68% problemas educativos dos votos del 2.3% problemas de salud les preocupan también dos votos del 2.3% la minería le preocupa a 6 personas que representa el 6.90% aspectos económicos 11 votos que da el 12.64% vivienda cero votos y otros aspectos tres votos que nos da el 3.45% tenemos publicada ya la siguiente encuesta hace referencia a educación dice escuelas rurales ¿está de acuerdo con el cierre de escuelas rurales para que los niños asistan a planteles completos en el centro cantonal? sí o no la respuesta la conoceremos la próxima semana vamos con otra información es un boletín de prensa que la recibimos de el GAT municipal del Cantón Girón dice el espacio de recreación junto al centro comercial Girón está siendo intervenido para realizar mejoras y que esté en óptimo estado para el uso de los ciudadanos junto a sus familias la inversión es de 366.676 dólares con 99 centavos de la cual la municipalidad y el banco del estado donde se utilizó para cambio de césped construcción de graderíos un sube y baja tres estaciones un carrusel tres columbios colocación de césped sintético en el área de niños sed de barras en los baños públicos se colocaron sanitarios con sensores de movimiento para el uso de la grifería iluminación mantenimiento y cambio de la cubierta de las canchas de uso múltiple el parque infantil cuenta con 18 alumbrados públicos de doble iluminaria es decir 36 reflectores que se distribuye de la siguiente manera en la explanada verde cuenta con cuatro postes de hormigón con cuatro bombillas cada una en el patio que posee la cubierta tiene seis reflectores led y ocho luminarias tipo campana y en los bares que están alrededor ostenta de conexiones para el uso de cocinas a inducción la estación de transformación tiene 50 KVA para lo cual es necesario para abastecer a todo el parque infantil ubicado junto al centro comercial el día viernes 18 de febrero desde las 19 horas se dio el encendido de pruebas de los reflectores del parque infantil y se dio a conocer las ventajas de los juegos biosaludables y del espacio de diversión para los pequeños con esto amigas amigos televidentes concluimos el presente servicio informativo de aquí nos estaremos viendo en 15 días les recordamos que el próximo lunes es carnaval entonces no estaremos laborando antes de despedirnos vamos a una última pausa publicitaria la nueva minería se construye con tecnología ciencia trabajo responsabilidad social en ecuador se construye la nueva minería la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo en especial estados unidos y españa está en agencia guayaquil ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa cartas videos licores licores y más a new york new jersey mineápolis españa giros todos los días encomiendas martes miércoles y sábados estamos en girón en la calle antonio flor 336 y córdoba en cumbe san fernando chumblín en ajengua cancele planeas de luz teléfono telefonía móvil pago de catálogos y cobre el bono solidario ajengua giros y encomiendas rápidas y seguras y les anunciamos que para la elección de la reina de carnaval 2017 que se desarrollará en las canchas frente al centro comercial girón artistas invitados han sido odaliz y la orquesta nueva generación la elección de la reina de carnaval empezará a partir de las 14 horas y están todos invitados a esta festividad recordamos también a los usuarios del servicio de televisión por cable de girón tv que deben cancelar sus planillas de consumo caso contrario a partir del 1 de marzo se estará procediendo a los cortes del servicio gracias amigas amigos por la atención nos vemos en 15 días gracias Gracias por ver el video.